Si, sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Ya, ya me está gustando más de lo normal, todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro, despacito No, no, espérame, espérame ¿Qué estás haciendo? Que tengo la palabra Qué fuerte Está muy difícil Guau Déjame sobrepasar tu zona de peligro, hasta provocar tu grito, y te olvides tu apellido ¿Cómo notas sus cambios? El vibrato de la zona Nos vamos pegando poquito a poquito Quieres mellejar mi boca, tus lugares favoritos Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocando gritos, y te olvides tu apellido Despacito ¡Alaro! ¡Oh! 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 Gracias.